Hola a todos y bienvenidos a la reunión de seguridad y concientización. Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos estemos informados y comprometidos con prácticas seguras en nuestro entorno laboral. El 57% de los fallecidos durante el 2022 corresponden a siniestros viales atribuibles a imprudencias del conductor asociados a la fatiga. El 90% de los accidentes de tránsito con víctimas fatales es producto de las fallas humanas. La capacidad de reacción al estar despierto más de 17 horas es equivalente al de una persona en estado de ebriedad. En relación a las condiciones climáticas que hoy nos vemos enfrentados, recuerda, revisar el estado de los neumáticos y la presión de los mismos. Así, en ambientes con presencia de agua, podemos evitar riesgo de pérdida de control del equipo. También es importante reconocer los puntos ciegos donde la persona que conduce no tiene visibilidad. Esto nos puede ayudar a prevenir siniestros de tránsito. Y siempre ten en cuenta reducir la velocidad, mantener una distancia segura, evitar maniobras bruscas, mantener las luces encendidas, mantener una visibilidad clara, evitar los charcos, mantener la distancia lateral y detenerse si es necesario. Recuerda que en Transportes Nazar nos cuidamos entre todos. Se acercan las fiestas patrias, un momento de celebración y unión. Con el fin de garantizar la seguridad de todos durante esta temporada festiva, estamos lanzando una importante campaña de concientización sobre el uso del consumo de alcohol y drogas. Esta campaña incluirá exámenes preventivos para asegurarnos de que podamos disfrutar de las festividades de manera responsable y así proteger la integridad de todos. Y en las mejoras continuas de esta semana, les comentamos que tuvimos una actividad de responsabilidad social. Fuimos invitados por la Escuela Daniel Rebolledo, ubicada en Talca, para compartir un taller con los niños del programa regional llamado 4 a 7. También seguimos con las capacitaciones de frío, los lunes, miércoles y viernes. Si están interesados, pueden coordinar con el área de operaciones. Por último, les comentamos que esta semana lanzamos la aplicación Conductor Nazar. En Rendiciones se encontrarán Sebastián y Andrés quienes ayudarán a resolver todas tus dudas. En Book encontrarás videos tutoriales que te facilitarán el uso de la aplicación. Antes de concluir esta reunión, queremos recordarle que todos estamos unidos en este tema. Cada uno de ustedes desempeña un papel fundamental en nuestra cultura de seguridad y concientización. La comunicación abierta y la colaboración son la base de nuestro éxito. Juntos podemos seguir construyendo un entorno seguro, saludable y consciente para todos.